Gracias. Gracias por acompañarnos. La producción general y la dirección de este proyecto es de Adrián Balcácer. Una transmisión entre Nueva York y la Florida. Adrián está dirigiendo todo lo que ustedes ven vía remota desde la Florida. Gracias. Gracias también a compañeros que ya están con nosotros. Rosalina y Tomás Pérez. Gracias. Margarita Lizardo. Buenas noches a la melliza Polo Almanzar. A Luis Alcántara. Juana Tejada. Vega Teddy Nicauli. Ginger Martínez Betancourt. Gracias por acompañarnos. María Moreno. Amor, gracias por estar ahí. Buenas noches, mi líder. Dice Ginger Martínez. Bendiciones. Gracias, Ginger. Vega Teddy Nicauli. Hola, líder. María Moreno. Hola, Bolívar. Gisela Sánchez Ovalles. Está viendo el video. Miguel Alberto Buya Mora. Está viendo el video desde Colombia. Claribel Hernández. José Manuel Almonte en Santiago. Miguel José Manuel Almonte. Maestro, dice José. Gracias. Bien. Continúa la crisis en Puerto Rico. Las protestas que dieron al traste con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló continuaron este fin de semana y esta tarde y esta noche en contra ahora de la que podría ser la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez. Wanda Vásquez se le acusa de ser permisiva y no darle seguimiento a una serie de asuntos que tienen que ver con corrupción en Puerto Rico. Ella ha dicho en el día de ayer, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Dice la información que nos envían. Perdón. La secretaria de justicia de Puerto Rico, Wanda Vásquez, informó que no quiere asumir el cargo como gobernadora tras la renuncia de Ricardo Rosselló, quien dejara el cargo el 2 de agosto. Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Escribió en su cuenta de Twitter. La funcionaria escribió que espera que Rosselló, Rosselló, designe a un secretario de Estado. Según la constitución del territorio estadounidense, el ex secretario de Estado, Luis Rivera Marín, sería el siguiente en jerarquía. Sin embargo, él es uno de los funcionarios que han renunciado desde que se filtró un chat privado en que Rosselló y sus colaboradores insultan a diversas personalidades, entre ellos mujeres y víctimas del huracán María. Vásquez señaló que le expresó sus intenciones a Rosselló, pero algunos activistas también han exigido su renuncia y se han quejado de que ella sea el reemplazo por la cercanía con el gobernador. En la nota que se nos envía dice, Rosselló informó que renunciará el 2 de agosto después de las protestas que se presentaron en el país y la indignación pública por los mensajes encontrados en el chat. Tres personas ahora buscan estar en las posiciones más fuertes para suceder a Rosselló. Pedro Pierluisi, ex representante de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos y ahora abogado de la firma de abogados de Washington, O'Neill y Borges. El presidente del Senado, Tomás Rivera Charles. Y Jennifer González, actual delegada de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos. Esa es la nota de Wanda y parte del informe de los compañeros de Puerto Rico. Y este es el informe de lo que ha acontecido de ayer a hoy. Continúan protestas en Puerto Rico contra posible sucesora Rosselló Wanda Vásquez. Decenas de personas pidieron frente al Departamento de Justicia en San Juan que su secretaria Wanda Vásquez no asuma el cargo de gobernadora en sustitución de Ricardo Rosselló y que dimita de su puesto. Se trata del séptimo día de protestas en la capital de Puerto Rico por la situación política generada tras la participación del gobernador Rosselló y varios de sus asesores en un chat en el que insultan y se mofan de artistas, periodistas, políticos, víctimas del huracán María, el colectivo LGTB que llevó la voz cantante en esta batalla a través de Ricky Martin y de otros artistas y de personas con problemas de peso, entre otros. Los asistentes a las protestas se hicieron sentir por cacerolazos y al ritmo de plena canto y baile popular de ritmo afroantillano que se practica en Puerto Rico. Oye, Wanda Vásquez, no te vista, que no vas. Llévate a la Junta de Supervisión Fiscal y a Rivera Schatz. Tomás, presidente del Senado, que suena como una de las personas que quisiera hacerse con el cargo de gobernador. Oh, no sirve para justicia ni para procuradora, mucho menos sirve para ser gobernadora. Son algunas de las frases que se han coreado. Tras 12 días de protestas seguidas, el gobernador renunció el pasado 24 de julio. Ha supuesto, después de la renuncia, diariamente un grupo de personas se ha acercado en mayor o menor número a las cercanías de la fortaleza seda del Ejecutivo del Viejo San Juan para protestar por el declive de la situación política e institucional en la isla y las dudas que les genera Wanda Vásquez. El pasado viernes, el blog en blanco y negro, que forma parte del diario digital puertorriqueño Noticel, volvió a mostrar presuntas pruebas de actos de corrupción contra la secretaria de Justicia y revelaba una trama para supuestamente beneficiar a personas relacionadas con la fortaleza seda del Ejecutivo de la isla. La persona que asuma el peso de la oficina que he tenido el honor de ocupar necesitará la voluntad ciudadana y el apoyo de aquellas personas que trabajan incansablemente en pro de nuestra tierra. En estos momentos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, esa persona sería la actual secretaria de Justicia, dijo Rosselló en su discurso de despedida. Además, indicó que el día 2 de agosto dejará el puesto. Lo dejará por mandato constitucional. El siguiente en mando del gobernador es el secretario de Estado, seguido del secretario de Justicia. No obstante, Luis Rivera Marín dimitió también como secretario de Estado el pasado 17 de julio por ser un integrante del polémico chat, por lo que la siguiente es Vásquez. Eso establece la información que nos han facilitado. Este domingo, como le acabo de leer hace un rato, a través de Twitter, Wanda Vásquez, por segunda vez en cinco días, dijo que no tiene interés en ocupar el puesto. En paralelo, a ver si Rosselló nombra a un secretario de Estado antes de su marcha, la lucha de poder y diferencias dentro del partido en el gobierno. El partido nuevo progresista PNP liderada por las representantes de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jennifer González, y el presidente del Senado, Tomás Rivera, se han hecho sentir. Esa es la situación de Puerto Rico que podría ocasionar que le salga a Puerto Rico un poco difícil lo que se está moviendo allí, en el sentido de que no hay una agenda, no hay una agenda a seguir. Ricky Martin, Bad Bunny, y una cantidad enorme de artistas y de gente que tiene que ver con el movimiento LGTB, que fue quien llevó la voz cantante en el movimiento contra Rosselló. No tenían una agenda. Todo fue parte de un proceso, de una rabieta ante las denuncias de corrupción. Pero no había un programa, no había una estructura para enfrentar los problemas que ahora se tienen. Y a esta señora, a Wanda Vásquez, pues le han tocado las partes más difíciles del trayecto, en el sentido de que tiene que enfrentar el problema de cara a otro problema. Y es que Puerto Rico está pasando por una aguda crisis en el orden económico, en el orden empresarial y en el orden turístico. No hay tampoco el deseo del gobierno central de los Estados Unidos, en la persona del presidente Donald Trump, de ayudar, de ayudar a paliar los problemas de Puerto Rico. Yo he hablado con amigos empresarios puertorriqueños que están dados al grito porque no aguantan la situación que se está dando. Entonces, hay una serie de problemas colaterales también que se le suman a este problema político que tiene el pueblo por la renuncia de Rosselló. Y Rosselló, después que renunció, ha estado un poco lento para tomar ciertas decisiones que favorezcan directamente al pueblo de Puerto Rico. Quiera Dios, quiera Dios que estas protestas no generen un caso mayúsculo o que el presidente Donald Trump salga con una de las de él y determine darle la independencia total a Puerto Rico y dejar que el barco se hunda. Que eso tampoco se previó. Se ha hablado de independencia y de todo, pero en estos momentos Puerto Rico no puede caminar solo y eso lo saben los boricuas y lo sabe el liderato político y lo sabe el liderato empresarial puertorriqueño. Es una situación difícil, es una situación caótica la que está viviendo el pueblo de Puerto Rico. Vamos a una nueva pausa y cuando retornemos entonces hablaremos de las últimas metidas de patas en su verbo del presidente Donald Trump. Vamos a la pausa. Adelante, Adrián. no sirve en ninguno la egolatría está acabando con ellos con todos desde los que están en las embajadas hasta los que están en el exilio pasando por Guaidó. Entonces, ese pueblo no tiene que despertar tiene que despertar de lo contrario le irá peor que a Cuba. Mientras Estados Unidos tiene una batalla interna el presidente Donald Trump tiene una batalla interna se olvidó de Venezuela y Venezuela se está muriendo a plazo a cuchillito de palo lo están matando mientras el planeta está de espalda la realidad que está viviendo el pueblo venezolano. hay que levantar cabeza hay que levantar cabeza pero tiene que levantarlo el pueblo venezolano olvidándose de Guaidó olvidándose de María Corina olvidándose de Leopoldo López olvidándose de Capriles olvidándose de que de afuera lo van a venir a ayudar mentiras esas son pamplinas tiene que venir un movimiento renovador pero que salga de las entrañas mismas del pueblo venezolano si ustedes como nación no se levantan a defender el honor de su pueblo el honor de sus familias el honor de sus hijos nadie lo va a defender no se lleven del cuento de camino Venezuela no puede seguir en pleno siglo XXI de que tirando cartita y que un brujo me dijo y que los los babalao que esto olvídense de eso olvídense de eso la dictadura se bajan a base de plomo y rodando la sangre caiga quien caiga los héroes anónimos quedarán como anónimos pero no pueden quedarse esperando que Guaidó resuelva porque no va a resolver lo ha demostrado que no tiene las agallas que no tiene el valor ya esto no es cuestión de discurso bonitos Venezuela necesita levantarse pero levantarse el pueblo bajar de los cerros bajar y demostrar y acabar con todo no importa lo que pase parece ser que Venezuela no tiene hombres parece ser que Venezuela perdió los testículos los hombres venezolanos perdieron los testículos yo veía ayer a un actor de novela que está en Miami como él hablaba de la forma como Guaidó perdió el control Guaidó no es más que un paño tibio una especie de mantequilla y Diosdado mantiene una guerra a punto de darle un golpe de estado a Maduro y si Diosdado llega al solio presidencial por la vía militar lo que viene en Venezuela va a ser una hecatombe un genocidio peor que el que implementó Hitler cuando enfrentó a los judíos y los venezolanos no pueden llegar a ese nivel tienen que sacar de abajo olvídense de los líderes olvídense de la oposición olvídense de Guaidó olvídense de Perú olvídense de la OEA olvídense de Brasil olvídense de Colombia ese es un problema de ustedes y ustedes tienen que levantarse como lo hizo Máximo Gómez y José Martín en Cuba con machetes con palos con piedra con tubo con lo que tengan es de la única manera y luego que eso suceda entonces aparecerán los líderes y aparecerán las figuras que van a enrolar a Venezuela por una senda de crecimiento por una senda de realidad por una senda que le va a permitir a los venezolanos levantarse de esta miseria a la que lo ha llevado la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro Hugo Chávez fue un fraude y toda esa cúpula comunista del llamado socialismo del siglo XXI fracasó como fracasó Rusia fíjense ustedes que Rusia solamente está pendiente a implementar una campaña de marketing a través de RT y a través de un eximisionismo de armamento bélico pero a fin de cuentas Rusia no tiene dinero China ha tenido que hacer diabluras para sostenerse y China le ha sacado más provecho a Venezuela que lo que ustedes se imaginan y lo mismo está pasando con Nicaragua y con la República Dominicana donde ya ellos tienen tentáculos ahí observen que hoy fue el foro de Sao Paulo y celebrándose en Venezuela Evo Morales de Bolivia él no fue al encuentro lo que parece ser que también se está distanciando para evitar que a él lo derriben y termine preso o muerto como va a ser el caso de Venezuela pero reitero los venezolanos están obligados están obligados a sacar de abajo ustedes como nación ustedes como sociedad ustedes como pueblo olvídense porque si ustedes no se levantan no van a poder salir del hoyo donde lo han metido estos políticos estúpidos ignorantes y arribistas estos políticos estos políticos todos fracasaron todos fracasaron no tienen visión de futuro no tienen una agenda a seguir lo único que están en los gobiernos es buscando dinero ellos se aprovechan de las riquezas de nuestros pueblos y lo han llevado a una miseria extrema y eso es lo que nosotros tenemos que evitar evitar que nuestros pueblos sucumban por un grupo de estúpidos que porque están en el poder han convertido a nuestros pueblos en jaulas somos presos de ignorantes con complejos de demócratas pero que en el fondo no llevan la democracia no pueden hablar de Nelson Mandela eso es mentira no son como Nelson Mandela no pueden hablar como Simón Bolívar eso es mentira no piensan como Simón Bolívar no pueden hablar como Juan Pablo Duarte no piensan como Juan Pablo Duarte no piensan como Sandino no piensan como Oigia no piensan como Martí no piensan como los soldados que participaron en el grito de lares de Puerto Rico entonces los pueblos tienen que levantarse y aparecerán los militares revolucionarios de verdad que van a ayudar al pueblo cuando se levante aparecerán los profesionales que ayudarán a reconstruir a Venezuela aparecerán los estudiantes que dirán aquí estamos para ayudar en la educación de Venezuela y aparecerán los economistas y aparecerá todo pero tiene que venir una posición espontánea del pueblo un levantamiento social del pueblo que lleve a Venezuela por la senda que Venezuela merece créanlo no pueden pensar ni en Guaidó ni en Leopoldo ni en María Cristina ni en Diosdado hay nada de esa vaina ni en Donald Trump ni en Grupo de Lima nada de eso va a solucionar nada porque eso es también los que están en el Grupo de Lima están comiendo bien los que están en el gobierno de Venezuela están comiendo bien los que están en la oposición están comiendo bien y usted pueblo venezolano lo que está comiendo es pupú entonces ustedes tienen que levantarse hay un paquete de historia Nicaragua no lo demostró cuando el caso de Somoza no lo demostró Santo Domingo en el 65 cuando el caso de Juan Bosch no lo demostró Chile Chile con toda la dictadura que implementó Pinochet Ugarte supieron levantarse y hoy Chile es próspero pero todo el mundo sabe lo que pasó y sabe lo que le pasó a Allende Puerto Rico acaba de dar una muestra de cuando un pueblo se une a donde se llega aunque como le dije en el comentario anterior no hay un programa no hay una agenda a seguir ok se fue el gobernador entonces hay que implementar y eso es lo que tiene que evitar Venezuela si van a las calles tener un grupo de profesionales un plan inmediato para implementar seguido tiene que haber muertos tienen que haber muertos por la vía que sea tienen que haber muertos